La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. La Argentina es el quinto país con mayor inflación del mundo. Con esta tendencia la inflación de 2018 se encamina a ser la más alta desde 1991. Lo único que cayó en los últimos días fue el precio del dólar. La salida de la recesión viene dada por a qué ritmo va a bajar la inflación. De la mano de la hoja de la inflación vamos a ver una recuperación en los salarios reales y en el consumo. Estamos seguros de que ese fenómeno está cerca de comenzar a producirse, pero digamos, no pensamos que haya que ponerle fecha. El nuevo récord golpea fuerte en el bolsillo de la gente. En nueve meses los alimentos subieron hasta el 140%, sumado al incremento de combustibles, medicina prepaga, tarifas de servicios públicos y otros gastos. Esto está pulverizando el salario. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. Hola, buenas noches. Bueno, el presidente Macri no acertó con esto. Está claro, yo no tengo ninguna voluntad de contradecirlo, pero la verdad que la inflación es un gran tema. Allá por 2014, decía el video que habíamos visto recién, él decía que era una cuestión que no iba a formar parte de la agenda. 6.5% la inflación de septiembre, la segunda más alta de la era Macri. La anterior había sido 6.7% en abril del 2016. La inflación es un temón. Diríamos hoy, más allá de la cierta tranquilidad cambiaria que existe, es el eje de la discusión económica. Con expectativas raritas para octubre, quizá suavemente descendente, habrá que verlo. Pero además con algunos indicadores en la composición del índice que son inquietantes. Transporte, ropa, alimentación como núcleos del empujón que tuvo la inflación en septiembre. Y la economía es hoy el tema central de nuevo en la Argentina, tanto que pareciera que los cuadernos de las coimas no son lo que en verdad son. Porque han perdido un poco la vidriera con las noticias en general malas de la economía. Por eso invitamos esta noche al profesor Juan Carlos de Pablo. Nos acompaña a él y me acompaña en lo personal mi amigo y colega Daniel Fernández Canedo. Vamos a estar hablando de todo esto con De Pablo. Seguramente nos iluminará un poquito más, un poquito más allá del número que esta semana golpeó. Golpeó, golpeó al gobierno desde ya, pero golpeó en general a toda la sociedad. Y uno se pregunta a veces, maliciosamente como solemos hacer nosotros, si detrás de toda esta actitud volcánica de la diputada Elisa Carrió, de pedir el juicio político a Garabano, de decir que el presidente tiene que optar entre Daniel Angelisi, el jefe de Boca Juniors o ella, esta misma semana de mencionar que a la ministra de Seguridad Patricia Burrich le arman operativos para que encuentre droga en un tema que, la verdad, mirando cualquier encuesta figura entre los dos temas más reconocidos por la gestión del gobierno de Macri. Tampoco son tantos los reconocidos, pero la lucha contra el narcotráfico figura en general en cualquier trabajo de opinión pública. Y decía, uno se pregunta si no hará todo esto para distraer la atención o si en verdad está buscando otro objetivo. Forzar la cuestión de la transparencia y la corrupción en la discusión interna de la Alianza justamente porque la gran preocupación es la economía y porque ya no queda mucho tiempo. Difícilmente ella, salvo que quiera romper la Alianza, cosa que no creo que sea así, difícilmente ella pueda plantear una atención de estas características en el año electoral que está acá nomás. Y como vamos a hablar de Cambiemos, como vamos a hablar de los problemas políticos del gobierno, como vamos a hablar de algunas cuestiones que el Senado tiene, va a definir el presupuesto, un tema central para el gobierno y para el cierre del acuerdo con el FMI, tiene, recordemos, dando vueltas el desafuero de Cristina, que más allá de la doctrina que impena en el Senado, va a ser un tema de debate, aunque Cristina no sea desaforada y aunque no se le pida o se le ratifique el pedido de desafuero. Por eso le invitamos al jefe del bloque radical, Luis Nadianov, nos acompaña, hablaremos de todo esto. Con Daniel aparte vamos a hablar, claro, de la historia de la familia Moyano y el show que hubo esta semana, incluso con la llegada de Pablo hoy mismo. Vamos a hablar de la diversidad peronista, un día de la lealtad que tuvo siete actos, siete actos distintos. Vamos a hablar de una gran reconciliación, sí, sí, vamos a hablar de eso también y por supuesto desde ya algunos temas específicos de la semana económica. Ahora hacemos un corte y estamos con el profesor de Pablo. Nuevo Fiatargo, no manejas, sentís. Ya sabes lo mejor, mis besos te hacen bien al corazón, me necesitas, ya sabes. Encontra tu hogar con Adrián Marcado. Todos tenemos misiones. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. ARCOR, alimentando cada momento del día. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital, tus impuestos ya no necesitan papel. ARBA, Buenos Aires Provincia. Mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Infórmate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan, tu destino de inversión. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. Vamos a sentir juntos la tranquilidad del río. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Buenos Aires. Mendoza, el viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. London Supply Group. Desde 1942. Forjando el futuro de nuestro país. Profesor de Pablo, gracias por estar. Antes que me pregunten nada, quiero decir algo. Sí, claro. Mi mujer y yo sentimos profundamente el fallecimiento de Julio Blanc. Profundamente. No lo tratamos personalmente, pero era un tipazo. Pero leíamos la columna de Clarín y escuchamos esto. Listo. Le podría decir que se perdieron de haberlo tratado. Las cosas. Pero le agradecemos a usted y a su mujer muchísimo. Nos regalamos, ¿eh? Nos regalamos. No, no, lo sé. Muchas gracias. Vamos, a laburar. A laburar. A ver, dígame, ¿usted lo escuchó a Macri del 2014? No. No, ¿cómo no? Si lo pasamos recién. No escucho, yo no escucho ni al presidente. No, bueno, pero algo... Ni escucho ni a la oposición ni nada. Yo me estoy concentrado en lo mío. Bueno, está bien, pero algo falló, porque la inflación no va a ser un problema para mí. Vamos al centro. A ver, dale. De la cosa. Sí. Puedo hacer una expresión de deseos. A mí me encantaría que en este momento, en algún lugar de la Argentina, algún miembro del Poder Ejecutivo, esté en una mesa juntando los pedacitos. Diga, esta es la planilla de inflación. Esta es la planilla de la tasa de interés. Esta es la planilla de nivel de actividad. Esta es... Lo mira así y dice cómo se juntan los pedacitos. La política económica es una sola. Podemos hacer lo que vos quieras de la inflación, donde vos y yo vimos 16, soy mayor y... Y no, nos desmayamos, ¿o no? Sí. Nos desmayamos. Estamos volando. Podemos hablar 30 minutos de ello. No, no, explíquelo cortito. ¿Cuánto? 16. Si vos hubieras llamado hoy a las 2 de la tarde y decís, che, Juan Carlos, vos, ¿cuánto esperas? Yo no voy a decir eso, ¿no? No. No decimos... No decimos 2 días. Fue un impacto, lo hablábamos recién. 16% de aumento del índice de precios mayorista. ¿Qué significaría eso? ¿Qué hay que decir primero? Para atrás, que es el doble de lo que aumentó en el año de lo que aumentó la inflación minorista. Pero para adelante, lo que te quiero decir es que va a derramar esto. Esto es mayorita que derrama a su minorista. Por eso volamos a mi deseo. Estás lo cierto, amigo, ¿no? Claro, pero volamos a mi deseo. Alguien en el Poder Ejecutivo que diga esto, 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 y entonces dice, ¿qué hacemos? Y no es el tema del fondo. Al fondo vos le podés vender un buzón y capaz que el tipo te lo compra. Y después volví a decir, bueno, ya está. Sí, ¿ahora qué hacemos? ¿Entendés? ¿Qué hacemos con los distintos pedazos? El presidente Macri, por una razón que no sé, no quiere tener un ministro de Economía. No es un tema de cargos, es un tema de... No quiere tener un ministro de Economía. Pero Nicolás, ¿no es el ministro de Finanzas y Hacienda? No es el ministro de Economía. El ministro de Economía es un tipo que, tomando las cosas la semana pasada, te toma la porción súper ortodoxa, si vos querés, de la política monetaria, lo que es el déficit fiscal, pero también se ocupa del mamarracho del aumento de las tarifas. Un señor dice, vamos a aumentar las tarifas, no sé qué, ya no dice, bueno, no. Y el presidente de la Nación dice, el Estado se hace cargo. Calmate. ¿Por qué aumentaste las tarifas? Por alguna razón. Porque si no queda la impresión de que aumentaste las tarifas porque te levantaste con dolor de cabeza. O estudiaste en la Universidad de Chicago. Una locura. Lo mismo cuando querés toquetear las créditos hipotecarios, las cuotas. O la ley de alquileres o cosas así. Entonces le digo, por favor, muchachos, tomen en serio una política económica que tenga la lucha contra la inflación como parte de la política. La política de la inflación no es una cosa singular, es una política económica que tenga en cuenta eso. Ahora, Juan Carlos, perdóname. Me parece que en este contexto, por lo menos en el gobierno, está claro que tienen que estabilizar el dólar. Después de haber subido al 100% en el año, si no tranquilizás el mercado cambiario, está muy claro que se te desbordan los precios, te cae el poder de comprar el salario y algo de eso tenés que hacer. Yo compro, pero cuando vos para estabilizar el dólar, aumenta la tasa de interés, no un día, sino varios meses, cualquiera se da cuenta. Yo te digo a vos, negro, te tengo que cortar la luz media hora. Ahora te digo, no, te tengo que cortar la luz ocho meses. Es otra música. Entonces, ¿viste el barco ese que ahora se fue? Sí. Venía para la misma semana. El regasificador, se está yendo. Se está yendo, 10 años. Costó no un huevo, una docena de huevos. Acá lo mismo. Cuando yo te pongo una tasa de interés, yo te pongo una tasa de interés, brutal, una semana, dos semanas, ¿cuántos meses van? ¿Cuántos meses crees que van? Entonces, estás cambiando la naturaleza del problema. Es lógico que vos, frente a una crisis, privilegies, lo urgente frente a lo importante. Ahora, en la medida que lo urgente sigue manteniéndose, se te va transformando el resto. Por eso digo, yo perdónenme, por eso digo, este gobierno necesita un funcionario que tome los pedacitos, tome el rol, no me importa el cargo, tiene que tener el rol del ministro de Economía. Ahora, pero escúchame, el gobierno dice, yo voy al déficit cero el año que viene, primario. Te dice que va a un mercado cambiario de banda, pero que aspira a tener la tasa baja. Que aspira también, para lograr, perdón, el dólar bajo. Que aspira, estabilizado. Y que aspira también para eso, a que te va a decir, mirá, no va a haber pesos para comprar dólares, porque voy a tener esto que vos decís, la tasa de interés es muy alta. ¿Y le voy a creer? ¿Por qué le voy a creer? ¿Eh? ¿Por qué le voy a creer? Bueno, porque es el gobierno y te lo voy a creer. No, 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 pará, pará. ¿No le crees vos? Pará. Vos vas a... Imagínate, yo vengo y le digo, señores, yo le voy a enseñar a hablar alemán en tres semanas. Ustedes, ¿qué me preguntan? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque si estás totalmente loco. Estás loco, sí. Bueno, entonces, el presidente del Banco Central, o yo estoy mal informado, dijo, la base monetaria no va a aumentar en términos nominales de acá a mediados del año que viene. Yo digo, dame por lo menos la presunción de qué vas a hacer cuando vayan, por vos, por tu madre, y no sé cuántas cosas más, con presiones elementales. Sí. Porque si no lo tengo por qué creer. Este gobierno no empezó hoy. No le vas a hacer beneficio de la duda de diciembre de 2019 y dice, quédate tranquilo, Eduardo, que ya acá... No, 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 pará. Entonces digo, ¿por qué le vas a creer ahora? Si vos no le crees, Guillermo Calvo, elemental, si vos no le crees, entonces tenemos la tensión de que él juega duro y yo creo que va a dejar de jugar duro y tenemos, digamos, los problemas que tenemos. Entonces, dólar de 37 con esta tasa, más allá de lo que dice acá la tasa de inflación, vos decís, bueno, ¿y cómo sigue la historia esta? ¿Cómo sigue en términos de nivel de actividad, empleo, etcétera? Y te agrego un dato, y aparece Massa y te dice, bueno, mira, si el peronismo gana las elecciones, parte del peronismo, el que representa a Massa, no voy a tener los acuerdos con el FMI y voy a renegociar todo. Con el mayor lo respeto, está en cambio electoral, no me calienta. De la misma manera que al presidente... Pero los mercados no lo leen eso. No sé. No, bueno, pero a ver, es lo que dice Daniel. Sergio dice, Massa dijo en Estados Unidos, además de que entre el fondo y los argentinos se quedan con los argentinos, dijo, efectivamente hay que renegociar el kirchnerismo, dicho por Máximo Kirchner, yo no sé cuánto entiende Máximo Kirchner, pero lo dijo en una reunión con Inglaterra de Bonarense, lo primero que hay que hacer es terminar con el FMI. FMI, fantástico, me parece barro, pero está en campaña, no me calienta nada, pero te digo, hay que renegociar, este gobierno se la pasa renegociando con el fondo, no hay acuerdo 1, acuerdo 2, hay etapa 1, etapa 2, ahora estamos en la etapa 2, funciona bien, no etapa, etapa 3, después etapa 4, etapa 5, etapa 22.348. ¿Y por qué no tienen tanta paciencia? ¿Cómo? ¿Por qué le tienen tanta paciencia? Muy buen punto, porque yo creo que el presidente Macri, desde el punto de vista político, juega bien la carta. ¿Vos te das cuenta que el presidente agarra el teléfono y le dice, querido Donald, ah, Mauricio, ¿qué es llamado? El presidente Trump no puede llamar a eso que se llama Wall Street, que no sabemos bien qué es, para decir, che, déjense de joder, compre monos argentinos, no. Pero puede llamar al representante de Estados Unidos del FMI y dice, che, téngale contemplación a la Argentina. Y esto explica que nos dieran 50.000, que son 55.000 dólares, y que además del punto de vista técnico, no es un programa económico entero y no es un programa duro, no me importa lo que dicen desde el punto de vista político, vos podés hacer todas las marchas que quieras, no es un programa duro, y encima lo estás renegociando, y lo vas a seguir renegociando. Por eso es lo que te digo, desde el punto de vista de Argentina, vos vas a negociar con el fondo, pero después que terminás, tenés que decir, y ahora qué hacemos acá. A mí me gusta un eslogan que dice lo siguiente, en el omelette de jamón, la gallina participa, pero el chancho se involucra. Lo voy a repetir porque es tan sutil capaz que ustedes no lo entendieron. En el omelette de jamón, la gallina participa, pero el chancho... El fondo es en la gallina, querido. Ellos trabajan, viven ahí, y yo lo sentí, no es nada personal, son burócratas, el tema es nosotros. Vos tenés que hacer una política económica, aprueba nosotros. Ahora vos decís que no es duro, pero tenemos una recesión machaza, fenomenal. Pero no por el fondo. ¿Por qué vamos al fondo? No es por el fondo, lo que te digo es cómo cortás la recesión, cómo sale la Argentina, digamos, después de una suba del dólar del 100%, y con las tasas de interés que tenés, ¿cómo salís de la recesión? Muy bien. Vamos a algunos ejemplos interesantes. Todos los programas antiinflacionarios fueron reactivantes, excepto el del 59. Toma el de Alfonsín. Sí, primavera. Esperaba, esperaba, pum, hizo así. ¿Por qué? Porque la gente dijo, doctor, al fin hizo algo. Ahora, fijate qué interesante el problema que vos haces. Hoy la reactivación no viene del sector público, viene del sector privado, porque el sector público es el problema. Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los que nos están escuchando, y acá, y vos y yo, que yo cuento, tenemos que sacar la plata, nuestros dólares blancos, porque son un montón para hacer algo, pero vos no lo vas a hacer porque sos bueno, y dices, che, hace patria, Eduardo, dejate de joder, comprate una pizzería, no lo vas a hacer. Lo vas a hacer cuando vos decís, tiene sentido cambiar el auto, o tiene sentido pintar la casa, o tiene sentido agrandar la pizzería. Y eso es lo que hoy no se ve. Entonces estamos complicados. Lo mejor que podemos hacer es tener buenos diagnósticos, estamos complicados. Viste que la gente dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos tal cosa? No, no, el problema es que estamos complicados. El sector formal de la economía, después de pagar los impuestos, hoy tiene una tasa de ganancia chiquita, no grande. Ahora, si vos tenés poca ganancia, tenés poca generación interna de fondos, y la inversión no puede ser muy grande. Entonces estamos en problemas, no digo por todos lados, pero casi. De cualquier manera, yo vuelvo a insistir, desde el punto de vista profesional, es muy importante que el gobierno unifique los pedacitos. No puede tener una tasa de inflación implícita en la política salarial, otra en la tarifa, otra en la neta, otra en la nota, porque alguna domina a las demás. Ahora, más allá de la visión y de los problemas y de que estamos complicados, ¿hay un 2019 con posibilidad de alguna expectativa mejor? Expectativa, dije. ¿Expectativa mejor que la de este año? ¿Cuántos años tenés vos? Unos cuantos. Unos cuantos. Así que viviste varias. Viviste varias, y yo también viví varias. La crisis termina, y después vienen otras crisis, y dale, etcétera, etcétera. Vivimos así. Entonces, yo te digo... Sí, para, para. Sí, sí. 2019 no existe. Noviembre no existe, muchachos. Acá se hace el camino al andar, como decía Machado. La gente que nos está escuchando, que tiene que tomar decisiones, está pensando, y esta semana, o la semana que viene, cosas por el estilo. Es un delirio decir, no, porque esto va a impactar, y entonces, o hay alguna estrategia dentro del gobierno que dice, no sé qué voy a hacer en mayo, y no sabés el impacto. No, pero hay algo que sí que espera. Vos esperá que vengan los dólares del trigo, los dólares de la soja, que venga, o por lo menos el gobierno lo espera, que venga la exportación de energía de vaca muerta. Lo de vaca muerta no lo sé. Es cierto que vos decís, la probabilidad que tenés dos años de sequía es baja, moraleja, para tener la recuperación, así como todos los datos reales que vos tuviste en la economía, en el segundo trimestre estuvimos impactados por la sequía. Después en el tercer trimestre ya es mucho más recesión. Tomo. ¿Está bien? El resto no lo sabemos. No es para suicidarse. La gente dice, me suicido, ¿por qué te vas a suicidar? La vida sigue, muchachos. Lo que no tenemos que hacer es vender buzones. Eso se lo digo. Ni a los colegas que hacen pronósticos con decimales, ¿viste? 38,4. Digo, ¿dónde sacaste el 4? ¿Dónde sacaste el 4? Ahora después el 38,4 lo cambian por 182,5. Ahora el 5, siempre con decimales. Basta. Lo mismo los presidentes dicen, las cosas van a mejorar. ¿Qué quiere que diga el presidente? En todos los países del mundo los presidentes dicen que las cosas van a mejorar. Y la oposición dice que no podemos vivir más. Siempre. Es otra música. Trae acá gente, hace otros debates, pero no conmigo. En el sentido de que lo importante es, ¿sabes cuál es? La oposición se puede dar el lujo de estar en la fantasía. Si el oficialismo se agota en ver qué le digo, qué me dice, estamos sonados. Porque cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, una parte de tu energía, la tenés que guardar, es decir, armemos el programa. No es el resto de la oposición, ¿entendés? Vos te acordás cuando Menem, los dos primeros meses de 1990 fue un lío bárbaro. Lo llamó Ángelos, venga ahí, el pocho le dijo, no, metéle nomás. El que tiene la responsabilidad ejecutiva es el que tiene que actuar. Tiene que actuar. Y tiene que poner las cosas sobre la mesa. Ahora, en la experiencia argentina, ¿qué moviliza? El susto. No los debates intelectuales. El presidente fue al Fondo Monetario, cuando llegó Caputo un viernes, le dice, presidente, hasta ayer nos compraban títulos, hoy no me compraron, el lunes tampoco, y si seguimos jodiendo, van a vender los que tienen. Vamos al fondo. Así fue. Ahora, Juan Carlos, en eso, digo, para el corto plazo vos tenés que el dólar lo tranquilizás, pero, por ejemplo, bonos argentinos te siguen sin comprar y tenés una tasa de riesgo que va para arriba, a pesar de que tenés un poco más de calma cambiaria. ¿Por qué te van a comprar? Vos ponte siempre en la cabeza de un tipo. Vos tenés un señor que en Londres maneja un fondo, 300 mil trillones de dólares, etcétera. Te puede comprar porque te das mucha renta. No, pará, pará, pará. No, pero fíjate en el proceso decisorio. El tipo llega a 9 y media de la mañana, ojo el Financial Times, eso es todo lo que hizo. Toma un café, prende la computadora, y entonces la computadora le dice, hasta ayer usted tenía asignado, y le entró un jeque árabe que le puso un depósito de 122 millones de euros, tiene 5 minutos para asignarlo. Ese es todo el tema que tiene. Entonces el tipo dice, a ver, ¿qué es lo que hago? ¿Ese tipo se va a jugar por Argentina? ¿Compra bonos de Argentina? ¿Y no pasa nada? El rendimiento promedio, porque va a comprar un porciento al total. El rendimiento promedio es un cachito y nadie se entera. El tipo compra uno de Argentina, pasa algo, el tipo pierde una parte del valor y lo raja, y nadie quiere que lo rajen. Entonces esto no es conspirativo. Viste que la gente dice, no, los mercados financieros. Primero los mercados no existen. Pero segundo, entendamos la lógica. En el camino de ida, te felicitan, vos sigues, y si vos te la crees, tu problema. Y un día, bajan la cortina. Leamos historia, y como digo, vos y yo, la vivimos. El jovencito tiene que leer historia, porque es un poco más joven que nosotros. No tanto. No tanto. Entendamos cómo funciona. Lo mismo el tema de... Por eso es muy importante. El presidente tiene que jugar la carta política, porque esa le sirve. Ahora, cuando lo felicitan, tiene que tomar distancia. Bueno, y pero, a ver, porque la descripción es clarísima. El presidente juega la carta política. ¿Cuáles serían los dos o tres tips necesarios para acompañar la carta política? Porque si la carta política se juega y después quedamos dando vueltas en el aire... Buen punto. ¿Cuáles serían? Buen punto. La primera cosa que tiene que hacer, vamos a ponernos de acuerdo. Vos no podés tener una cosa muy estricta desde el punto de vista monetario, no saber exactamente dónde está parado en materia de tarifas. Alguien tendría que decir... Perdóneme, señor. Yo no sé si ustedes saben. Yo soy un tipo de mucha guita. Digo, aclaro. No, no, no. Lo sabemos, lo sabemos. Acá. La sub. Con cámara dice, tengo la sub, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué me dice la gente? Que voy por la capital por 14 pesos y me sale 30 pesos, cosas por el estilo, etcétera. Quiere decir que falta. Alguien que nos explique cuánto falta en materia de tarifas, en qué velocidad lo van a hacer, cosas por el estilo. Ahora, si vos tenés que aumentar las tarifas, si vos dijiste, el déficit es cero, el déficit es cero. Si el médico te dijo, no comas más bife de chorizo, no tenés que comer bife de chorizo. Y el primer dice, no, ¿sabés qué? Entonces, ahí viene el tema de la confianza. ¿En qué quedamos? La pregunta que se hace, no el que maneja el fondo. Mi tía Carlota me puede decir ¿en qué quedamos? ¿Quedamos en la superortodoxia del Banco Central? ¿Quedamos en la marcha? Bueno, bueno, para ahí hay un tema que me parece que está en el medio. El tema es que el Fondo Monetario Internacional te dio 57.000 millones. Quise por ahora. Quise por ahora. Bien, dice por ahora, pero ahí está. O sea, con lo cual, el gobierno te dice, bueno, mira, yo tengo los dólares. ¿Eh? Si me venís a correr, yo puedo estabilizar el dólar. No puede, ¿eh? No, no, porque el fondo dijo, yo te presto plata, pero no para que Eduardo agarre todos los pesos que tiene, compra dólares, los manda a las Islas Eichelis y se va a recoletar, va a tocar un güey y decir, qué país de mierda este. No, el fondo dice no. Yo para eso no. Y vos fijate, yo creo, creo que el lío con Caputo fue con eso. Sí. Porque los muchachos que fueron a negociar con el fondo, cuando estás desesperado, vos decís, ¿cómo no? Entonces el fondo dijo, no me usan la reserva. ¿Cómo no? Cuando vos decís, no uses la reserva, vos estás diciendo, el tipo de cambio, que sea lo que sea. Y vos el primer día sos un macho bárbaro. Entonces vos decís, si el tipo de cambio tiene que ir a 200 que vaya, empieza a moverse y no. Pero fue. Y no. Pero fue, terminó yendo. Sí. Terminó yendo a 37. Porque vos fijate, vos fijate, cuando vos tenés una crisis, no hay manuales para la crisis. Vos le tirás, es los bomberos. Vienen los bomberos, el bombero tira la puerta, te jode la mesa. Es el bombero, la lógica del bombero. El punto cuál es, el punto está en que vos decís, si voy a tener a los bomberos en mi casa ocho meses, ya tengo que pensar en la comida. ¿Entendés? La duración de la crisis está transformando eso. Y eso, para mi gusto, no lo digo ya. Eso demanda, me parece, desde el punto de vista del equipo económico que se junten y digan, muchachos, ¿qué hacemos con esto? Muchísimas gracias y muy docente. ¿Cómo no? Nosotros hacemos un corte y está Luis Nadegó. ¡Gracias! Senador, ¿cómo le va? Muy bien, Eduardo. Senador Rubina Yidonov, vamos a blanquearlo. Bien, Eduardo, bien. ¿Cómo anda usted? Acá andamos. ¿Mejor que cambiemos? No, ¿cómo cambiemos? Encaminados. Pero, a ver, primero, ¿cómo está el radicalismo de que no cambiemos? Porque, a ver, uno habla de las tensiones de Elisa Carrió con el macrismo. Uno habla a veces, en algunos casos hubo, el último tema del gas, del radicalismo que a veces le plantea el presidente. Pero, ¿cómo están ustedes dentro de Cambiemos? ¿En ese vínculo con el macrismo y con Lilita Carrió? Bien, lo que sucede es que... No es sencillo, ¿no? No, porque es novedosa la coalición en la Argentina. Nosotros venimos de una cultura verticalista y autoritaria desde lo político que nos marcó a fuego. Pero, ustedes ya estuvieron, en otra coalición. Está bien, pero no en una coalición de estas características. Es decir, una cosa fue la alianza, la caracterización y el contexto político y otro es el momento político de la Argentina. Ustedes, en aquel momento, eran proa. Sí. Ahora no. Bueno, pero nosotros tenemos sentido de responsabilidad. Y a mí me parece que en una situación compleja, de emergencia, en un contexto difícil desde lo económico y desde lo social, cuando se gobierna y cuando se gobierna desde la diversidad, hay que ser muy prudentes y responsables en términos políticos. Lógicamente que en una coalición hay diferencias y hay matices. Nosotros los expresamos. A ver, en mayo hablábamos de la necesidad de modificar los criterios de bajar el tema de las retenciones a la soja. Bueno, algunos no veían con buenos ojos y el tiempo nos dio la razón. planteamos el aplanamiento de las tarifas en materia del gas y el gobierno lo aplicó. Y bueno, y en esta última posición concreta en cuanto a la no aplicación de la medida retroactiva en materia de la adecuación como consecuencia de la compensación de la devaluación. Son miradas, son matices. ¿Qué pasa en el marco de la coalición? Esta es una coalición cuyos ejes fundantes están muy sólidos, muy firmes y muy potentes en el día a día. Fue exitoso porque hemos puesto fin entre comillas de lo electoral al populismo pero es mucho más profundo porque el populismo está arraigado desde lo cultural y tiene una representación muy potente en un tercio que hoy se ve representada en la figura de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Fue exitosa porque administramos la diversidad, es exitosa respetar la diversidad pero como así también expresa su mayor fuerza en el parlamento donde creo que ahí está cambiemos con mucha impronta lo que nos falta o lo que se tiene que mejorar en el día a día es en las decisiones que se toman en una discusión previa. A ver, no podemos... El espíritu societario. El espíritu societario que también tiene su lógica es decir, cuando vos generás un marco de coalición porque había que frenar el populismo porque se llevaban puestos y devastaron los pilares republicanos porque esto fue así, hay que acordarse, Eduardo, juicios populares a periodistas, el intento de cercenar al Auditor General de la Nación, la persecución a los fiscales, Campagnoli que fue justamente suspendido sus funciones por investigar a Lázaro Báez, el aniquilamiento hay que decirlo tal como fue del propio Congreso como expresión de construcción de un ámbito legislativo, lo que significó en lo económico la mentira de la destrucción de los datos y las estadísticas en la Argentina, es decir, cuando vos asumís un país devastado tener que tomar medidas muy fuertes. Cambiemos fue eso, fue la idea de ponernos de acuerdo para una vuelta de página. Ahora bien, se dio una vuelta de página parcialmente, vamos a cumplir tres años de gestión y hay cosas que se tienen que mejorar. Creo que hay que ser menos reactivo, esto es reaccionar con el diario lunes para rectificar decisiones que se toman, siempre es bueno corregir rumbos, pero lo que se requiere en el marco de la coalición que nos falta es solidificar este criterio de decisiones previas en un espacio compartido para evitar justamente esta sensación de malos tragos de la propia sociedad. Ahora, cuando se trata de rectificar hay que tener una mirada integral, yo lo escuchaba Juan Carlos atentamente con este tema de lo que se decía del presidente Macri de la inflación, bueno, la inflación no es nueva, es un problema de arrastre más de 70 años, la simplificación de creer que únicamente la inflación se la combate desde una medida con una mirada cambiaria también es un gran error, el problema de la inflación en los últimos años y vos fijate en el comparativo de cómo asumió el gobierno de Cambiemos y cómo terminamos con el 24% al primer año de gestión, ese 24% tuvo un fuerte componente tarifario de los incrementos de la tarifa, pero no porque queríamos aumentar las tarifas, perdimos el autoabastecimiento energético, había que avanzar en un sinceramiento gradual y las medidas que se tomaron fueron efectivas. ¿Cuál fue el error? A ver, el error desde la política o desde mi mirada, creo que se sobreestimó la importancia que podía tener el fenómeno político de Cambiemos como irrupción para poner freno al populismo y que con el triunfo electoral y con la vinculación con el mundo porque únicamente mirábamos a Venezuela y a Irán, alcanzaba como para financiar el camino gradual de los primeros pasos. No es así. El mundo mira otras cosas. Vos tenés una historia que te marca fuego. 70 años de inflación, desorden macroeconómico de más de 50 años que nunca lo resolviste. Default. Default, bueno, por supuesto, así también asumimos, ordenamos en parte la economía y cuando sos parte de esa historia, me parece a mí que el capitalismo sano, el que invierte con previsibilidad y genera fundamentalmente progreso y bienestar y desarrollo, es alérgico a las incertidumbres y busca certezas. Y la certeza que tiene que brindar Cambiemos y el sistema político argentino es un acuerdo mínimo que otorgue previsibilidad a largo plazo. Dígame, quedó en el camino una parte de la pregunta que yo le hice antes, digo, ¿cómo explica la tensión? Claro, la tensión de Elisa Carrió con el juicio político Garabano que ustedes no acompañaron, digo, en diputado, ¿no? Está claro. con las declaraciones sobre o es Daniel Angelicio soy yo, con a Patricia Bullrich le arman operativos para que encuentre droga, ¿cómo se explica eso? Bueno, primero por el componente y las características de Carrió, yo creo que es un activo... La semana pasada Fernando Sánchez decía acá, bueno, hay estilos que hay que respetar, es un estilo. Pero además es una conducta con mucha coherencia y creo que también la coalición cívica es un equilibrio en el marco de la propia fuerza de cambiemos. ¿Y por qué lo digo? Porque, digamos, hay que tratar de poner las cosas en su lugar. Uno puede compartir este ideal de que no es bueno para ningún país del mundo que un presidente esté procesado o pueda ser desaforado. Este es un ideal. Ahora, en el marco de un Estado de Derecho hay que rendir cuentas ante la ley y fundamentalmente este principio rector de que todos somos iguales ante la ley. Yo creo que, a ver, uno comparte este objetivo pero creo que fueron desafortunadas en cuanto a los tiempos. En cuanto a los tiempos, en primer lugar porque desde Cambiemos nosotros fijamos una posición muy clara en cuanto a los desafueros. Cuando hay un pedido de desafuero que está ratificada por el Tribunal de Alzada Cambiemos viabiliza su tratamiento. En segundo lugar, por la percepción social y creo que ahí está la reacción de Carrió, de la doctora Carrió. Hay una sensación y más que una sensación un sentido de realidad con excepción del cambio que se gestó a partir del 2015 donde la política o la corporación política o la corporación sindical están al margen o por encima de la ley. Esa es la percepción ciudadana. Esto cambió con el cambio de gobierno. Bueno, hay que ver la historia de los cuadernos, la ley de arrepentidos, lo que se ha mejorado desde lo institucional para poner en la balanza. Entonces me parece que no comparto con Carrió el pedido de juicio político porque pueden ser desafortunadas pero tampoco amerita el juicio político. Pero yo creo que es un llamado de atención ante la fuerte percepción que se tiene de la sociedad del perfil de la doctora Carrió. Ojo, cuidado, acá no hay ni pactos ni impunidad ni atajos. Hay un camino que es el Estado de Derecho, cada uno tiene que rendir cuentas y también como Ministro de Justicia asumir la responsabilidad que se tiene. Por eso creo que es el equilibrio, no acompañamos el pedido de juicio político porque el exagrupto no amerita el juicio político. Dígame, ustedes si en efecto la Cámara ratifica la decisión de Bonadio de prisión preventiva y pedido de desafuero para Cristina Fernández ¿van a insistir en el Senado con el tratamiento? Sí, tenemos la obligación por imperativo de la propia ley de fueros. Bueno, pero... Ahora bien, ahora bien. Una cosa es... Pero... Los números cantan. Claro, a eso me refiero. No veo que el peronismo tenga una postura distinta a la que ha venido sosteniendo en el Senado al menos. Y en algunas cosas el peronismo... A ver, para el 17 de octubre había la expresión de siete peronismos, pero en algunos temas hay un solo peronismo. Cuando se trata de defensas corporativas a veces el peronismo es uno solo. Para que un miembro pueda ser desaforado se necesita una mayoría calificada. Necesitamos 48 senadores de los 72 para que prospere un desafuero. Y hasta ahora no vemos vocación política del peronismo para darle ese salto de calidad. ¿Usted cree que el peronismo le tiene miedo a Cristina? Yo creo que... Bueno, Cristina y el peronismo son una misma cosa con matices diferenciadores. Porque fueron parte de los últimos 12 años que gobernaron la Argentina. A ver, el peronismo que se exhibe o se presenta como renovador tiene la enorme responsabilidad de construir una alternativa en la Argentina porque se necesita un peronismo republicano, moderno y competitivo pero en serio. Segundo, porque me parece que a Cambiemos no es bueno el escenario de una polarización con el pasado. Me parece que la expresión de Cristina no le hace bien a la Argentina. Ese 30 y pico por ciento cuando uno observa una polarización de Cambiemos con Cristina y especulan con que es una buena noticia para Cambiemos yo digo que es una pésima noticia para el país. Volver al pasado no es una salida. Por lo tanto dependerá de ese peronismo de que se renueve, de que tenga la capacidad de construir expectativas y fundamentalmente bueno, tiene algo no es cierto que dejar de lado esa pesada mochila de haber sido parte de la gestión de los últimos 12 años. Gracias senador por estar. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos a un corte. A la vuelta estamos con Daniel Fernández Canedo hablando de Moyano, hablando de los siete peronismos y hablando de una reconciliación que no es política. Ya volvemos. Estamos. Acá estamos, van a ver hoy. Antes de empezar, sí, veamos esto. Bueno y uno de los shows de la semana fue el del clamo. Da un clamo. Vamos a ser respetuosos. De la familia Moyano. ¿No? De Hugo, de Pablo. Pablo. Estaba afuera. ¿Dónde estaba? ¿Volvió? 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 ¿Volvió hoy? Sí, sí, volvió hoy. Alrededor de esto, bueno, a ver, primero veamos una cosa y después charlamos sobre lo que pasó. Buenos días permanentemente a los dirigentes a los dirigentes gremiales, a los sindicatos, poniendo multas millonarias, queriendo encarcelar a los dirigentes. Hay seis dirigentes sindicales que están detenidos por llevar adelante medidas en defensa de los trabajadores. Camioneros tenía una empresa, ¿no? De la cual esa empresa, Martín Tur, ellos sobrefacturaban los viajes para el reintegro a Pablo Moyano. La noticia de último momento es que el fiscal Sebastián Escalera pidió que Pablo Moyano sea detenido por integrar una asociación ilícita junto con Pablo Bebote Álvarez. Me voy a jugar, por supuesto, no está derecho. Ojalá que me quede para aclarar. A mí como juez no me van como nunca me fueron a apretarme a perseguir con ese tipo de maniobras. No he hecho lugar a la orden de detención pedida por el señor agente fiscal Escalera. Muchos sectores sociales y políticos van a ir a recibirlo a Ezeiza. Vamos a seguir todos a recibirlo a Ezeiza, compañeros. Yo quiero agradecer en forma particular de todo corazón a mis queridos hermanos y compañeros y amigos camioneros que siempre han estado en cada momento. bien, yo te pregunto vos si me querés me contestás y no verás. Es una payasada esto, ¿no? Digo, si querés cuando está mi señor querés no me contestás. Yo lo que creo es que tiene la verdad el poder de Moyano es impresionante, ¿no? Porque logró que parte de la CGT ¿no? De la cúpula sindical y los sindicalistas los dejen a respaldar a Pablo Moyano por un problema que tuvo en Independiente por la voz de Inés denuncia al lado de Inés del hijo. Claro, porque todavía no le llegó al padre yo no sé si no le va a llegar en algún momento, ¿eh? Si rascan un poquito los balances de Independiente no sé si no le llega a Hugo pero ahí está Gelisi viste que hay una buena relación entre Hugo y Gelisi. Bueno, pero lo de Pablo efectivamente fue un tema vinculado con el club con Malversación y lavado de guita en Independiente. ¿Qué pasó acá? Digo, ¿por qué de pronto Camionero salió con esta ofensiva? Bueno, porque acá pasó una cosa cuando el fiscal Sebastián Escalera pide el pedido de detención al juez Luis Garzoglio alguien filtra ese pedido de detención y da espacio casi 48 horas para que Camioneros saliera a amenazar hasta con la posibilidad de un paro. Después el juez que habrá tenido sus razones jurídicas yo no discuto el juez dice habló poco de eso porque habló más de las apretadas y de supuestas apretadas que le hicieron llamados telefónicos el juez no explicó técnicamente mucho por qué había desestimado el pedido del fiscal Escalera. Lo cierto es que a ver la composición el paisaje dejó dos cosas una dijiste vos el poder de fuego que tiene el camionero la otra que sonó apretada claramente sonó apretada. Ahora recién cuando Pablo Moyano decía que hay seis sindicalistas ¿se refería también al Pata Medina y al Caballo Suárez que estaban presos por defender los derechos de los trabajadores? Sí, se refería a ellos sin duda se acordaron ahora porque cuando lo fueron y se engañolaron nadie lo defendió nadie bien esta semana fue el día de la lealtad sí No, la verdad yo siempre me acuerdo de Dualdes dicen que dicen que los peronistas festejan el día de la lealtad el 17 de octubre porque el resto de la lealtad es lealtad 364 días A ver vamos a ver un poquito lo que pasó ayer ayer fue 17 ¿no? Sí A ver un poquito y después vamos a sacarle un poquito de miga con Daniel a los siete actos que hizo el peronismo ayer por el 17 de octubre El año 19 el peronismo a nivel nacional encuentre a sus mejores hombres y mujeres que nos lleven al triunfo y recuperar el gobierno de la nación ese es el objetivo No nos dejemos engañar los compañeros que hoy hacen en el acto en Tucumán en Corrientes en el sur en el norte en el noroeste son peronistas y todos tenemos que entender que nos precisamos Estamos transmitiendo a la sociedad las necesidades que tenemos de unirnos todos los hombres y mujeres que pertenecen al peronismo Desde el principio de año salí a recorrer el país a cada lado donde voy reivindico la unidad del peronismo y la unidad del campo opositor Todos estamos hablando de lo mismo Todos estamos hablando del mensaje de esa noche de Perón que le dijo a los trabajadores ¡ÚNANSE! Bueno Ahí Rodríguez tiene razón Todos hablan de lo mismo pero todos separados Bueno Vamos a me parece el acto hubo de todos los actos me parece los dos más importantes fue el de Tucumán de Manzú Ahí estuvo Pichetto estuvo Massa y el de Merlo estuvo Scioli estuvo Scioli y el de Merlo donde estuvo el kirchnerismo duro Ahora vos dijiste bien estuvo Massa estuvo Pichetto estuvo Scioli Digamos la sorpresa fue la presencia de Daniel Scioli Sí Digo uno diría bueno Scioli ha hecho un gesto de valentía de distanciamiento con el kirchnerismo no estuvo en Merlo fue allí donde están los constructores de la alternativa peronista Ahora también hubo quienes no fueron no fue Chiaretti no fue Juan Manuel Urtubey que mañana va a almorzar con María Eugenia Vidal en Salta ¿Y por qué no fueron? Dale, dale Bueno, ahí me parece que Urtubey y Mansur se llevan cualquier cosa menos bien No, bueno pero Esquerrito tampoco estuvo acá hay un problema porque todos dicen tenemos que construir la alternativa del peronismo federal Unidos Unidos sin Cristina Pero con el kirchnerismo ¿Sabés cuál es el problema? Mansur no piensa lo mismo porque Mansur ya dijo que va por la reelección en Tucumán y él para ir por la reelección en Tucumán necesita a Cristina y al kirchnerismo Entonces Mansur antes de la invitación habló de una interna abierta donde pueden participar todos Le preguntaron ¿Cristina también? Bueno y ahí armó una gelatina para no decir que no No, pero tuvo un concepto Mansur que dijo el peronismo no proscribió a nadie como si fuesen a proscribir a Cristina Con lo cual digamos aquellos que promueven el peronismo federal también la tienen a Cristina metida dentro o metida en el medio como un escollo Me parece que todos los del peronismo federal quieren al kirchnerismo pero no quieren que Cristina esté Es difícil ¿No? Es difícil Es difícil ¿Tenías algo de economía? No, de economía bueno, nada el coloquio de idea el coloquio de idea en Mar del Plata los empresarios tratando de hablar mucho básicamente de tema cuadernos de separarse un poco Los empresarios Bueno, ahí estaba mirá ahí estaba Andrés Malamud Andrés Malamud dijo que Y Santiago Pero Malamud dijo que la vigencia de Cristina era lo que garantizaba la permanencia de Cambiemos Por ahora sí Por ahora sí Y después lo que hubo bueno fue muy solicitado Dante Sica el Ministro de la Producción a ver cuando se termina la recesión dijo bueno no miren el mercado interno lo que tienen que mirar es la exportación con este dólar y con esta competitividad hay que empezar a mirar para afuera el tema es recomponer toda una economía que en los últimos años lo que se hizo fue trabajar para el mercado interno porque el 70% de la actividad económica lo representa el consumo interno y ahora lo que pasa es ese consumo interno deprimido y el mensaje del gobierno es exporten más vamos a ver qué dicen los empresarios ¿clima? clima bueno clima pesimista optimista no de preocupación y mucho muy muy cómo te diría muy cuidado en términos de los pronósticos hubo una encuesta casi siempre ahí de Alesio tradicional donde los empresarios lo que dicen es este trimestre de la recesión el año que viene el 40% dijo un poquito mejor pero todo dentro de una gran moderación en cuanto a pronóstico económico bueno vamos ahora a la reconciliación prometida dale a ver a ver veamos qué pasó qué pasó ayer fue ayer esto fue ayer mirá mirá vos vos de esto sabés va a ser presidente vos de esto sabés Román va a ser presidente a ver vos sabés la historia si hubo dos personas que se llevaron mal durante el reinado de Carlos Bianchi fueron Mauricio Macri y Juan Román Riquel sí lo que pasa es ¿qué pasa? a ver qué pasa Román en la bombonera es Román y nadie va a ir en contra de Riquelme y vos decís que por eso el presidente lo llamó para jugar al fútbol ayer porque ayer jugaron un partido y Riquelme jugó en el equipo de Macri junto a otros estuvo perdieron ahora sí estuvo estuvo Serna el Chicho Serna estuvo la Paglia un exjugador y perdieron contra un equipo que es un gran tramposo lo voy a decir acá él se va a enojar no en este caso porque veo los nombres pero Diego Santilli suele armar equipos con juveniles de las inferiores de River que no conoce nadie y él los presenta los presenta como funcionarios del gobierno de la ciudad y claro 17 años 16 años bueno jugaron contra un equipo de Santilli donde también había jugadores de Boca Caña Cassini Bataglia bueno perdieron Riquelme y Macri perdieron 5 a 3 una pena pero se reconciliaron una pena tenemos que ir al medecero dale dale director a ver el oro y este es auténticamente mirá vos mirá vos y en que día en que día hoy concluyeron los Juegos Olímpicos de la Juventud acá en la ciudad a ver no será bueno no será un hecho de 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 política florentina pero la verdad en lo personal yo nunca imaginé que iban a tener la anuencia de gente que hubo en cualquier deporte en alguno que yo ni siquiera sé de qué se trata siempre lleno muchísima participación buena organización en una época de malaria tener un poquito de alegría no estuvo muy bien aparte toda la gente que fue por lo menos los que hablé mencionaba el tema de la organización esto que vos decías tema de la limpieza y que bueno nada esas cosas que en Argentina no pasan entonces mira va a empezar a tal hora y empezaban a tal hora efectivamente los chicos muy contentos bueno muy bien intendente allá va se subió al podio no se la crea y termine las obras que están en la ciudad que son un bologu plomo por favor y bueno es cortita tampoco a ver tiene su cuota arbitrariedad me hago responsable 6,5 inflación es alto tampoco es el único responsable pero bueno es el ministro de Hacienda y Finanzas y aparte no nos olvidemos siempre que Dujovne en esta ley de la política el que saca no pone se fue Caputo que casi lo sacó él y puso a Sanleris como presidente del Banco Central pero aparte hubo otra cosa que está ahí está medio borrosa que María Eugenia Vidal lo apuntó Dujovne le dijo hay 19 mil millones de pesos que me querés sacar devolvémelo porque si no no vamos a andar bien y él le dio la razón sí, sí pero ahora el tema que le dio ahora es que eso exactamente ministro si el mes que viene a ver si el año que viene hay inflación de un dígito le damos el oro va a ser difícil música por favor y este hombre fue gran protagonista de esta semana sí, Hugo 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 dijo a ver cuando salió el pedido de fiscal escalera para la detención de su hijo Pablo que es un buen pibe dijo y juguito bueno cuando salió el pedido de detención la primera reacción de Hugo ¿sabés cuál fue? no, esto lo hacen para tapar el aumento del gas claro el aumento del gas ya no existía ya había salido del acuerdo de que el Estado se hacía cargo de la compensación las empresas la diferencia la cosa venía de los troqueles de las prepagas del gremio venía de independiente venía de la contratación de bueno de parte de empresas de su mujer efectivamente era una cosa que era difícil don Hugo usted nos dijo toda la verdad acá se instauró que cuando alguien nos dice la verdad se lleva a Pinocho allá va para camioneros nosotros volvemos el jueves y nos vemos gracias chau chau london supply group desde 1942 forjando el futuro de nuestro país para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe te parece que hice un video banco ciudad te quiere ver crecer si al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de américa latina mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva informate en inversionesanjuan.gob.ar sanjuan tu destino de inversión si sentís fuego en la boca del estómago mi lanta apaga la acidez disfrutar está bueno ¿no? vos todavía estás a tiempo de volver a elegir si tienes alguna duda llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte nos estamos preparando para recibir al octavo congreso internacional de la lengua española gobierno de la provincia de Córdoba 20 años de Panamerican Energy hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas si vivís en Vicente López ante un hecho de inseguridad o emergencia llama al 109 un número rápido y gratuito La Estampa Restaurante Italiano más de 13.000 policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Santander Rio está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad la Buñalida ¿qué tal? favor